Es emocionante darle la bienvenida a una gran estrella. Es emocionante decirles que está por primera vez en Televisión Nacional de Chile, la superestrella peruana que vive hace muchos años en España y que estuvo a punto de ganar Eurovisión 1979. Conquistó el segundo puesto. Repito, es primera vez que está en Televisión Nacional. La canción es de su esposo, el compositor andaluz Fernando Moreno y Claudio Fabri. Y para empezar, Betty, mi ciego, canta aquí tu primera entrega. Tú lo esperabas impaciente, rubor de niña había en tu frente, Vestido nuevo que estrenabas, Bolonia suave que te echabas, Miraste inquieta tu muñeca, La dulce hora de la espera. ¿Era pudor o era de ser? Lo que vibraba con tu cuerpo. Tu primera entrega es, La niña ya cambió, Y ya se hizo mujer, Con besos de pasión, Con caricias en su piel, Con suave sensación, De ver como murió, La niña que se fue, No dudes tan valor, Que bello se la se. Ya te has sentido liberada, Has roto el miedo a ese mañana, Que te decía, Ten cuidado, Que dormir juntos es pecado, Ya no verás ese fantasma, Que noche a noche te llamaba, Tanto calor, Tanto calor sobre tu cuerpo, Que era inocente, Ya sin ser no, Tu primera entrega es, La niña ya cambió, Y ya se hizo mujer, Con besos de pasión, Con caricias en su piel, Con suave sensación, De ver como murió, La niña que se fue, No dudes tan valor, Que bello se la se. No dudes tan valor, La niña que se fue, La niña ya 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 se fue, La canción se llama Tu primera entrega. La estrella de los ojos grandes, Betty Misiego, del Perú, pero radicada en España. Y como yo sé que no hay primera sin segunda, y ella también lo sabe, porque alguna vez estuvo en Chile y de eso vamos a hablar dentro de un momento, esta canción, óiganla con mucha atención, oigan esta letra. El autor es Julio Pericón, Que sola estoy. Betty Misiego con Horacio Sáenz. El autor es Julio Pericón. Aunque sola estoy, no era una ilusión la que a mí me amó. Y en mi corazón, él solo quedó. Soñando voy, besando un mar, amargas sombras, ve, de tantos llorar, oh, que sola estoy. Tenía un pájaro en mis manos y se confundió, volando de mi lado, entre nubes de nadir. Se lleva en su viaje todo, lo que puede dar un pello, grande, puro y limpio amor. Su risa era la luna que mi vida recibió. Su risa era la luna que mi vida recibió, su beso, el agua clara que jamás poca bebía. Su tiempo era mi tiempo todo, lo que puede dar un pello, grande, puro y limpio amor. Su risa era mi tiempo, yo, oh, que sola estoy. Su risa era mi tiempo, yo, oh, que sola estoy. Su risa era mi tiempo, yo, oh, que sola estoy. Su risa era mi tiempo, yo, oh, que sola estoy. Y mi noche azul se me oscuració. Soñando voy, besando un mar, amargas sombras, ve, de tantos llorados, que sola estoy Tenía un pájaro en mis manos y se confundió volando de mi lado entre nubes de una tía se lleva en su viaje todo lo que puede dar un bello grande, puro y limpio amor su risa era la luna que mi vida recibió su beso el agua clara que jamás poca bebía su tiempo era mi tiempo todo lo que puede dar un bello grande, puro y limpio amor Tenía un pájaro en mis manos y se confundió volando de mi lado entre nubes de una tía se lleva en su viaje todo lo que puede dar un bello grande, puro y limpio amor que sola estoy y se lleva en su viaje todo está ahora con nosotros la estrella peruana que presentamos en la primera parte de nuestro vamos a ver de esta noche creo, no me acuerdo bien pero creo, creo no equivocarme que Rafael de la Presa senador chileno ya desaparecido fue el creador de una idea que después siguieron todos los países latinoamericanos todo hispanoamericano se puede hacer español en España gracias a un tratado de doble nacionalidad no pierde la nacionalidad de origen y es español puede viajar con dos pasaportes y nadie se ofende y al contrario no podemos negar nuestra sangre y nuestro ancestro en el caso de Betty mi ciego ella tiene triple nacionalidad es peruana de nacimiento española de adopción y estrella en todos los países del mundo y por eso para saludarla nuevamente es nuestro aplauso en estos días en este día que estuviste que has estado en Chile y que ya te marchas inmediatamente de regreso se dijeron muchas cosas se dijeron que se dijo que tú habías estado hace 10 años en Chile también de paso yendo ya a España exactamente vine porque yo tenía que saludar a mi familia porque tengo familia acá tengo mi primo y su mujer entonces aproveché de conocerlos y de estar unos 15 20 días con ellos en la otra ocasión sí hace 10 años y también hice un programa pero francamente son 11 años yo viniendo en el año 68 entonces no me acuerdo me acuerdo algo que era de estudiantes una cosa así como yo venía además con el ballet universitario entonces se prestó para eso de ahí seguiste a Buenos Aires a Buenos Aires tomé el barco y ya me fui a España y ya me quedé ahí el ballet las manos tuyas son de un artista de ballet cuando cantas expresas aparte de que usas tus ojos que son de este de este volado como dicen aquí ya se van achicando y las manos el ballet te sirvió para cantar el canto te sirvió para el ballet no no indudablemente el ballet yo creo que para mí es una de las artes más completas porque tienes que dar a entender todo y que la gente lo comprenda ya parezco medio chilena gente iba a decir la gente comprenda y solamente tienes las manos y los ojos el cuerpo lógico tienes que bailar pero para que comprendan entonces lógico eso desarrolla tu manera de decir las cosas y yo a la hora de cantar pues lo saco porque si a mí me amaran los brazos yo no puedo cantar ya he hecho la prueba me he puesto los brazos amarrados y nada bueno hace 10 años que Betty Misiego se fue entonces a España y nosotros vimos va a ser 12 ya va a ser 12 nosotros vimos su triunfo primero lo que le costó para aquella gente que piensa que es llegar y triunfar lo que le costó lo que luchó ganaste el Festival de la Paz en Valladolid era siempre una estrella pedida en todos los programas de televisión pero has vivido últimamente hiciste muchos discos de éxito pero lo más importante en tu carrera indudablemente es lo que ha ocurrido hace tan pocas semanas que fuiste a Eurovisión como peruana pero representando a España representando a España y cantaste una canción que fue un éxito rotundo me gustó muchísimo sobre todo porque es muy simple muy llana muy llena de vida entonces yo creo que la gente ahora quiere eso y ahora para ti para la historia de tu vida de tu hoy te sientes una triunfadora porque lo notas Holanda te pide Alemania te pide ahora mismo vas vuelas y te vas a Lyon a cantar es un albur sabes en realidad es correrse un riesgo muy grande porque indudablemente Eurovisión lo ve toda Europa y tú en tres minutitos tienes que coger a toda esa gente para que gusten tu canción y también la imagen que da el artista entonces o gustas o no gustas entonces en tres minutos sales de dudas no es que tienes que ir país por país que es más lento pero por lo menos un poquito más seguro porque vas trabajando pero yo me he corrido ese albur porque indudablemente Eurovisión te da una dimensión enorme cuando el artista tiene dimensión se la agranda se la amplía y tienes para cantar en todas partes 500 millones de espectadores creo que hubo esa noche bueno y la canción es de Fernando Moreno que es su esposo que es un andaluz simpaticísimo que habla así con la S así y que es un gran amigo también de todos los chilenos que van a España ahora vamos a recordar yo diría Betty que tú como peruana no puedes dejar de regalarle al público chileno aunque sea un pasaje de la flor de la canela como tenemos a Jorge Abril es tú aquí ahora vamos a coger el tonito déjame que te cuente el imeo déjame que te diga la luz del ensueño que voy cada menú del viejo puente el río y la alameda déjame que te cuente el chileno ahora que aún perfuma el recuerdo ahora que aún se me se denuncia el río el viejo puente el río y la alameda es difícil y hay una canción yo diría que de todos los discos de éxito que tú hiciste en España el que duró más posiblemente en posiciones destacadas fue esa La Cita La Cita qué bonita canción esa hermosa canción yo creo que Jorge Abril se la aprendió para acompañarte un poquitito tanto y tanto he esperado en la vida que que ya lo sé y seguro estoy de equivocarme al esperar también por ti pero una vez más que puede cambiar en la vida a la vez estoy sentada de un camino que no tiene fin que no tiene fin que las letras también pasaste por Chile hace una docena de años tienes aquí amistades tienes primos que ya conocen cuáles son tus gustos te han llevado a comer todo lo que te gusta Sí, el completo. Además me lo han traído. Yo venía con una gana de comerme el completo. Ya después, tú sabes que lo que me pasaba antes a mí en España, que llegué y decía, mi ciego, decía, ¿mi cuánto? ¿Mi qué? Entonces le pasa de lo mismo, porque son los únicos de mi ciego que hay. ¿Mi cuánto? ¿Mi qué? Vamos a ver si ahora ya se acuerda un poquito del apellido. Exacto, será más popular. Y por supuesto que tú conoces alguna canción chilena. Sí, hay una preciosa que me acuerdo que la cantaba mi tía, porque también era cantante, y la abuela y todos ahí en la casa. El amor mío se muere, y se me muere de frío. El amor mío se muere, y se me muere de frío. Porque en tu pecho de piedra, tú no quieres darle abrigo, porque en tu pecho de piedra, allá, 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 tú no quieres darle abrigo. A ustedes por las canciones, Juan Manuel. Gracias. ¿Tú puedes separar la artista de la madrasa que eres? No, no puedo, desgraciadamente, porque más predomina la madre. Entonces, yo he esperado muchos años también para poder salir a viajar, porque ya mis hijos están grandes, ya son unos jóvenes, ya lo que hagan lo van a hacer porque quieren hacerlo. Aunque yo les aconseje algo, aunque mi marido les diga algo, no van a cambiar la idea. Están formados. Entonces, ahora, yo los necesito a ellos. Ellos no me necesitan a mí. No he podido separar. Ahora sí ya lo tengo que separar forzosamente, porque no puedo estar como las gallinas todo el tiempo con los niños debajo del ala. Es una pena, pero ahora sí ya los he dejado para seguir lo mío, lo que siempre me ha gustado, mi escenario. Porque para... No es elucir, Raúl. Tú lo sabes porque nos conocemos muchos años. Y si hay una persona que, no solamente yo, sino toda España, admira, respeta y quiere, que es muy difícil tener las tres cosas, porque como amigo te pueden querer. Como profesional te pueden respetar, pero no te pueden querer como amigo. Hay una serie. Pero es que tú tienes las tres cosas. Cuando yo llegué a España, tú me invitaste a tu programa. Me viste y me dijiste, te va a costar, pero vas a llegar. Entonces, yo quiero decir que lo que soy ahora, de verdad, me lo juraste tú. Se lo debe a Betiniciego, a sus ojos, a sus... No, a mucha gente que, como tú, que no sé, que ha confiado en mí. Gracias, Beti. Sube al escenario ese que tanto te gusta, que nosotros queremos oírte cantar, con el vestido de la India, con el que cantaste en Eurovisión, esa canción de tu marido, de Fernando Moreno, que se llama Su canción y que esperamos también nosotros que sea, desde hoy, Su canción, con Betiniciego. Preciosa. A la escena, a cantar. A la escena, a cantar. ¡Eva, yo! No quieres incluir tu voz cansada, ya verás qué fácil es cantar. Si tienes bien alegre el corazón, si todo el mundo quisiera una canción, que hable de paz, que hable de amor, sería sencillo podernos reunir, para vivir con ilusión. Quiero que siempre conmigo esta canción, que deje atrás, su mal humor, para que salga en la vida a sonreír, ya disfrutar, su condición, canta en su casa, a solas mi canción, comprenderá que no hay dolor, cuando se tiene la dicha de vivir, y un corazón, que compartir, cierre los ojos, conmigo y diga adiós, a esta canción, que me enseñó, vivir en hoy, no del ayer, una canción, que es de los dos, es su canción. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... ¡Gracias por ver el video! La canción de su esposo, Fernando Moreno, que esperamos muy pronto empiecen a oír ustedes muchísimo a través de la radio. Nosotros la despedimos diciéndole hasta pronto, Betty, hasta muy pronto con este gran aplauso chileno.